Oración para bendecir la mesa. Señor, te agradezco por la bendición de poder disfrutar de estos deliciosos alimentos. Te doy gracias y bendigo a las personas que cosecharon estos frutos, a quienes los prepararon y a quienes los sirvieron en esta mesa. Te doy gracias porque es para mí un privilegio poder alimentarme y alimentar también a mi familia. Te pido para que nos acompañes en estos momentos con tu presencia y tus bendiciones, porque al sentarnos a comer queremos recibir no solamente un alimento para nuestro cuerpo y nuestras energías, sino también recibir tus bendiciones y el amor que tú depositas sobre cada uno de nosotros. Estamos en estos momentos deseosos de compartir el pan con nosotros y con las otras personas que tanto lo necesitan. Quiero pedirte, Señor, por aquellas personas que no tienen la capacidad ni los recursos para poder disfrutar de un alimento básico. Por favor, pon tus manos sobre estas personas para que puedan encontrar un empleo, para que puedan disfrutar de los alimentos hermosos y deliciosos que tú nos provees a diario. Te doy gracias además porque aparte de los alimentos que tenemos en la mesa, también tenemos el amor en nuestros corazones, para también disfrutar de un momento de armonía y de paz con las personas que tengo a mi alrededor. Ellos son mi familia, son mi gran amor. Compartir este espacio para hablar acerca de nuestras preocupaciones, acerca de nuestros sueños, de cómo nos va en el día a día es una manera de sentirme vivo, de sentirme feliz y de sentir tus hermosas bendiciones. Gracias nuevamente, Padre Celestial, por suministrarnos estos alimentos, acompañarnos en nuestra mesa y llenarnos de tu fuerza y energía para seguir con nuestras vidas, con nuestros sueños. Permítenos siempre estar bajo tu luz, concédenos siempre tu bendición para que cada día sea mejor, para que podamos continuar viviendo de la mejor manera, porque vivir sin tu presencia no es vivir. Gracias nuevamente por estos alimentos y te pido para que bendigas a cada una de las personas que hoy comerán sobre esta mesa y que nunca les vuelva a faltar la comida a aquellos a quienes tanto lo necesitan. Gracias, amado Jesucristo. Amén.